hola amigos de linda de cárcel bienvenidos sean ustedes a otra vídeo de conan el bárbaro en esta ocasión vamos a hablar de la siguiente historia que sería la tercera historia de conan y ésta pertenece al libro conan ya la habíamos presentado en la portada anteriores de sesiones editorial fantasy y ésta historia se conoce como la cosa de la cripta en el libro de howard en esta historia es donde él hace mención del verbo del verso que ya les había comentado que aparece por primera vez en la novela de pero en la historia de el fénix en la espada y el verso narra así saber o príncipe que en los años que siguieron al hundimiento de atlantis en las radiantes ciudades de las profundas aguas del océano hasta el apogeo de los hijos de arias una era inconcebible en la que rutilantes y poderosos reinos se extendían por el mundo como mantos azules bajo las estrellas de media ofir britúnia y pervórea zamora con sus mujeres de oscuros cabellos y sus torres llenas de hechizo y misterio sin garia con sus caballeros hot inundaba las tierras pastorales de shem estigia con las tumbas protegidas por las sombras a ircania cuyos jefes vestían seda y oro pero el reino más arrogante del mundo era kilone que imperaba sobre los demás en el adormilado occidente aquí llegó conan el simerio de cabellos negros y mirada osca con la espada en la mano ladrón vagabundo asesino implacable con una melancolía abismal y una exultante alegría para pisotear los enjallados tronos de la tierra con sus toscas sandalias después de esta breve introducción narran un poco de nacimiento de conan lo que vimos en conan de benarium anterior vídeo pulsando en la página en el canal y después viene ya la historia de la cosa de la cripta esta es una historia breve unos cinco capítulos cada uno de unas dos tres páginas en las cuales narran como conan una vez recordemos que vienen spoilers aguas ahí y recordemos y aquí mencionamos estos seis historias vamos a utilizar para el juego de error conan ha sido se ha liberado del castillo aloga una vez que ya había sido hecho prisionero y esclavo por unos unas semanas un par de meses y va hacia el sur pero es perseguido por primero por perros mandados por los hiperbóreos y después por una jauría de lobos conan solamente va cubierto con lo que repuesto un taparrabos no se traía botas en alguna historia lo ponen descalza en otras versiones lo ponen con botas de cuero como esclavo no creo que le hayan dejado más y va con un par de cadenas colgadas en su plazo esta historia nos narra como él se va escondiendo va venciendo a los lobos lo va enfrentando con las cadenas hasta que llega un montículo y cae dentro de ese montículo en ese montículo los lobos lo tratan de perseguir pero no se atreven a entrar resulta que es un túmulo es decir una tumba muy antiguo conan alcae dentro de esa tumba se encuentra con un carro estilo como los carros jalados por caballos a los que podemos ver en las historias antiguas como sería venur en donde estaban con los egipcios en ese tipo de carros y se encuentra madera podrida y con su yes con alguna piedra que encuentra ahí en el lugar consigue encender fuego y se encuentra que es una ante cámara este y que hay una cámara más adentro él tratando de ver con qué contar para poderse pelear con lobos algo de ropa porque estaba bastante frío pues llega a una segunda cámara en la cual hay un trono y sentado en ese trono hay un amor y esta momia es un ser gigantesco un gigante conan piensa que es un antiguo jefe alguna especie de jefe banir o así por el tipo de vestimenta que tiene un rey en una armadura y sobre su regazo tenía un espada una famosa espada atlantea como es conocida posteriormente esta espada está hecha de acero azul y con la toma de él la momia que estaba ahí del cadáver al probarla no se da cuenta que el cadáver este gigante cobra vida y reclama la espada se enfrenta con conan queriendo recuperar la espada la cual es bastante especial y conan le corta el brazo pero se da cuenta que eso es no es suficiente para pelearse con un gancho para los juegos podemos ver aquí que el pelearse contra uno muerto con un arma punto cortante no tienen perfecto sin embargo hay otro elemento que es importante para la historia y con la cual siempre que se enfrente sus jugadores o ustedes como jugadores con uno muerto es utilizar fuego entonces conan accidentalmente tira tira al gigante con en la fogata que había hecho y con eso lo vence con uno muerto es una vez muerto y vuelto a morir esta momia conan se queda con la espada sale porque el alrededor es bastante grande se viste con algunas ropas viejas que ahí encuentra lo que no se hacía polvo lo alcanza a utilizar y se encuentra con que los lobos ya no lo estaban esperando fuera de la cueva armado con una espada bastante buena Conan sale a recorrer el mundo y tiene la intención de ir a Zamora hacia Shadizar y convertirse en la arma aquí tenemos cuatro arcos argumentarios los cuales podemos ocupar para el juego el primero es el escape de Hiperborea junto con la persecución de los abuesos una vez que los deja atrás atravesando el río no me acuerdo como se llama que llega hacia las montañas se eclipsan ahí pierde a los perros pero más adelante se encuentra con los lobos entonces ahí tenemos ya dos dos desenfrentamientos de Conan y Conan es solamente armado con una cadena si son varios los jugadores Conan es un personaje no jugador podemos aquí ver que sean sus compañeros de batalla los cuales están escapando juntos del castillo Aloha y les voy a mostrar un video que encontré en internet el cual es muy interesante es un video de Steve Motion ahí vamos a ver más un pedacito en el cual se podemos disfrutar esta historia espero que se que se vea aquí vienen los datos del autor le damos su respectiva crédito utilizan la música de la primera película y para el que le guste Steve Motion en la tienda posteriormente vamos a hacer figuras voy a adelantar un poco para ver la animación y Conan ya está huyendo es un conejo como comentaba vamos a hacer más adelante en la tienda algunas figuras para hacer Steve Motion en pendientes o si a alguno les gusta algún Funko o una figura muy similar a los Funkos también en el río que por cierto estaba congelado y Un poco de cavernícola, pero... Es una buena animación. Ahí entra el túmulo. Pero no lo sigue. Voy a avanzar la siguiente parte. Y vean el gigante con el que se encuentra. Más adelante vamos a ver la adaptación con el cómic y su madre. Pero eso será razón de otro video. Más adelante vamos a ver la adaptación con el cómic. Más adelante vamos a ver la adaptación con el cómic. Más adelante vamos a ver la adaptación con el cómic. Más adelante vamos a ver la adaptación con el cómic. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Una vez que Conan sale de la cripta, se dirige sobre las montañas hacia Zamora. Entonces, aquí va sobre esta cordillera montañosa hasta llegar a Zamora. Pero para eso vamos a recorrer cuatro libros. Estos cuatro libros no fueron escritos por Howard, sino por Steve Perry. Una tetralogía en la cual vamos a ver cómo Conan se las arregla y empieza a tener unas aventuras bastante interesantes. Y cómo empieza a madurar. Sigue teniendo 15 años. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, darle click en la campanita, darle un like así de grande. Y nos vemos en el siguiente video. Y estaremos otra vez roleando por el camino de los reyes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!